Venezuela, sí. Está bien porque Patón vuelve después de la última fecha de la selección nacional donde no estuvo Patón, le dieron descanso segundo. Arango que la quiere robar, va Arango, vale para Venezuela, Arango pone al medio, Canedo, error en el fondo, al final salvo Canedo. Dudas en el fondo de la selección. Tiene la opción para Maki, baló y el arquero, Leo Morales. El clan que es nada sencilla. Aquí Blanco la quiere robar, Blanco sigue, la tiene buena, sigue Luis Alberto, tiene compañero por derecha, vale, cuenta, sí, Escobar, prepara, apunta, tiró. ¡Gol! ¡Lleva a la mano! ¡Gol! ¡Era la nota a Venezuela! Y ahora, Venezuela cero, Panamá uno. Qué fuerte disparo, cruzado, se toma todo el tiempo posible que le permite, cruzado. Renny Vega no pudo hacer nada, se tiró de todo. Arismendi sigue, Arismendi sigue, Arismendi, se metió en el área y cayó. ¿Qué dice el árbitro? ¡Penal! ¿Qué pasará en este partido amistoso? Se emociona la gente en Puerto de la Cruz. ¡Viene Maldonado! ¡Prepara, apunta, tiró! ¡Gol! ¡De Venezuela el empate! ¡Le pega! ¡Oiga, se formó la pelea! ¡Oiga, la empujadera y la paseadera! ¿Qué pasó? ¡Ay, se metió, se metió todo el mundo! ¡Un venezolano quedó en el suelo! Después del gol, Penedo fue a buscar la pelota y se pusieron bravos. Mientras la toma estaba allá. ¡Oiga, allá va Guimarães! ¡Oiga, cógelo! ¿Qué pasó? ¡Se cayó Chalate! ¡Allá van a buscar a otro! ¿Qué pasa? Se van por un costado. Allá van a buscar a alguien que hizo algo. O se va la gente de Panamá. ¡Oiga! ¿Qué pasa? ¿Cómo termina el espectáculo de esta manera? ¡Pasa de todo! ¿A quién está? ¿Están buscando a alguien como para pegarle? Todavía lo siguen buscando por acá, pero la cámara no nos permite apreciar. Y hago un penalti. A ver qué pasó. Miren, después del gol, Penedo la va a buscar porque la agarran los venezolanos la pelota. Aquí la agarraron. La agarró Cicero. Y Penedo la va a buscar y mete un manotazo. Después la toma se fue. Pero Penedo quiere la pelota porque quiere ir a sacar del medio. La pelea. Y Penedo quería pelear después. Fíjense, está el gol. Y Penedo va a buscar la pelota. Me imagino que para sacar rápido del centro, pero le mete un manotazo y empuja a Cicero, que acababa de entrar. Después se queda. A ver qué pasó después. Y el balón. ¿Quién pega? A ver. Pega el árbitro. ¡Ah! ¡Epa! 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 ¡Métele cinco partidos de suspensión! ¡Coge tu manotazo! ¡Malo! ¡Y le pega! ¡Coge tu bombazo! ¡Pero el... ¡Oiga! ¡Cógelo! ¡Coge! ¡Coge! ¡Oiga! Y fueron Kung Fu y todo allá.